El secretario general de la CTV, Manuel Cova, anunció que el próximo jueves, 1 de mayo, se realizará una marcha por el Día del Trabajador. Además, solicitó al Gobierno Nacional un aumento general de sueldos y salarios para los trabajadores del sector público y privado del país. Durante una rueda de prensa junto a otras organizaciones sindicales, Cova informó que la marcha partirá desde la avenida Francisco de Miranda a la altura del Parque del Este hasta el unicentro El Marqués. Convocamos a todos los trabajadores y a toda la sociedad civil a fin de que acompañen a los trabajadores no solamente en Caracas y en todas las capitales de los estados donde se van a llevar a cabo marchas, un aumento en el salario mínimo nacional. Y ambos deben tener como referencia el costo de la canasta básica. El secretario considera que si no se realizan cambios radicales en la política económica del país, no habrá un aumento salarial sustentable. Solicitó al Ejecutivo Nacional otorgar sexta ticket a los trabajadores, pensionados y jubilados del país.